Antes que nada me gustaría recordar que si estáis suscritos a mi canal tenéis un botón aquí que es una campanita que si le dais podéis marcar recibir todas las notificaciones de este canal. Con lo cual cada vez que suba vídeo os avisará y no os perderéis ninguno. Llevo días pensando que puede que Lulusita no sea feliz conmigo porque le hace falta un padre. Así que aquí estamos a ver si encontramos a alguien que quiera estar conmigo y que quiera cuidar de Lulusita. Y Lulusita vuelva a casa y podamos ser la familia que no somos. Pero nada, si tengo que encontrar un novio pues tendré que ponerme guapa, ¿no? Es lo principal. Vale, estamos en esta tienda de ropa que parece bonita. ¡Uf! ¡Qué bonita, ¿no? Hola chicos, hay como mucha gente guapa aquí. Hola, sois todos muy guapos y muy bellos. ¿Me puedes poner hermosa? Hola, me gustaría encontrar una ropa acorde para mí. Eres la dueña de la tienda. ¿Hola? Tiene pinta de ser la dueña. Alguien que lleve la tienda, por favor. Necesito ayuda, ¿te ayudo? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Puede recomendarme ropa para ligar con chicos? Especialmente quiero encontrar un padre para Lulusita. A lo mejor puedes ayudarme y... A ver. Sí, sí, te sigo, te sigo. Te sigo. ¿Qué pelo más bonito tienes? Me encanta. Ojalá tener este pelo. Qué brillante, ¿no? ¿Ropa para chico? No, 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 no me he entendido. Ropa para mí para poder encontrar un chico que sea el papá de Lulusita. Es decir, ponerme guapa a mí. Creo que me he explicado un poquito mal a lo mejor. Bueno, ahora puede ser que me entiendas. ¿Puedes? Me encanta tu pelo. Es que no puedo dejar de mirarlo. ¿Te echas mucho acondicionador? Vale, sí. Yo te sigo. ¡Guau! Son como yo. Van todas vestidas como yo. ¿Pelo quieres? Sí, sí, sí. Quiero un cambio radical. Quiero un cambio radical en mí. O sea, quiero ser otra persona. Pero seguir teniéndome esencia. Vale. Tengo que pisar esto. Ponte ahí. Vale. ¡Oh, Dios mío! No, pero esta clase de cambio no. Vale, vale. Ah, vale. ¿Me vas a poner otro pelo? Elige pelo. Vale, a ver. Me gusta el color rosa. El color rosa me gusta. Pero es que con este del unicornio. O sea, con un helado pegado a la cabeza. Yo creo que mucho no voy a ligar como esta chica. Yo creo que esta chica no ligará mucho. Porque es como que le acaban de pegar con un helado. A ver, ¿este? Quiero este. ¡Ay, Dios mío! Estoy horrible. No me gusta. No, 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 no. No me gusta, no me gusta. Me lo vuelvo a cambiar, ¿eh? Me lo vuelvo a cambiar. No, no me gusta. Es muy feo. Son todos muy feos los pelos que hay aquí. Y yo creo que ponerme un helado en la cabeza no es la mejor opción. Voy a cambiarme y me voy a hacer rubia, ¿no? No, es que mi pelo es el más bonito. Son todos horribles. Es que no me aclaro, Jimena. Son todos muy feos. No me aclaro. De verdad. Son todos horribles, de verdad. ¿Y este? Bueno, a lo mejor tengo que dar... Ah, pues ven. Vale, vale, vale. Tienes otra sección para mí. A ver. Yo te sigo. Vale, me voy a poner el mismo, ¿no? Sí, el mismo que tenía. Porque es que los demás son todos muy feos. Bueno, el cambio no ha sido absolutamente nada. Pero poco a poco. Vale, eh... ¿Y de ropa? ¿Y de ropa? Te sigo, te sigo. Pero no te vayas de la tienda. Ah, tienes otra tienda al lado. Ah, sí. Tienes otra tienda. Qué guay. Es muy bonita, ¿eh? Me gusta más la otra porque tiene un poco más de variedad. Pero esta también es muy bonita. Me encanta esto. Ah, pero... ¿Y qué me pasa en el... ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Por qué tengo una cara mezclada con otra? Si no voy a ligar nunca. Es horrible. Es horrible. A lo mejor con estas opciones puedo cambiarlo. Dios, soy horrible. Quiero un cuerpo normal. ¿Qué me pasa en el cuerpo? Quiero un cuerpo de persona normal. Es que es como muy raro. Estoy horrible, ¿eh? Estoy horrible. Estoy horrible. ¿Qué me pasa en la cara? Es que así no voy a ligar nunca. No voy a conseguir un novio con esta cara. ¿Pero qué me está pasando? Menuda aberración. No es solo el pelo. Es la cara también. Ah, tengo que resetear mi personaje. Oh, Dios mío. No quiero, no quiero. Es doloroso hacer esto. Jopé. Y ahora encima tengo que entrar y tengo que volverme a poner el nombre. Señorita Luli, sí, soy yo. Y soy una chica. Y ahora puedo ponerme... A ver, a ver, cosas que me gusten. Mira, me gusta esta ropa. Pero no me gusta esta cara que se me pone. Porque es feísima. Si me cambio esto, sigo teniendo la mezcla de caras. Que es lo que quiero evitar porque no me gusta. ¿Por qué tengo una mezcla de caras extraña? Dios, ¿y por qué soy así? ¿Por qué tengo el cuerpo así? ¿Cómo voy a ligar con esta cara? No me gusta. A ver si se me cambia todo. No, es que se me están mezclando todas las caras. Dios, parezco Hitler, en serio. Mira, me voy a quedar así. Parezco algo extraño, ¿vale? Parezco algo extraño, pero creo que estoy hermosa. Lo voy a dejar así. Y le voy a poner... Una corona de flores. Una corona de flores. Una corona de flores. Estoy un poco extraña, la verdad. Y, y, y... Me voy a cambiar... ¡Qué bonita Luli! Gracias. Me voy a cambiar también porque tenemos que buscar un macho que nos quiera. ¡No! ¡Ahora se me ha cambiado toda la cara! Dios, no puedo con esto, de verdad. Vale. A ver, tenemos aquí... Tengo aquí unas opciones extrañas. Quiero cambiarme, ¿vale? Quiero, quiero mi cuerpo. De un color. Ay, no sé cómo, cómo hacer esto. ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué me pasa? En serio, no lo entiendo. No hay un cuerpo normal. ¿Un cuerpo de persona normal? De verdad, no, no hay nada normal. Ay, no sé qué he hecho. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Tengo mucho miedo. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no tengo piernas. O sea... ¿Qué es esto? Te adopto. Bueno, si quieres. Ay, Dios mío. No me gusta nada. ¡Ah! Ni siquiera me puedo cambiar la ropa. Mira, selecciono todas las cosas y no me cambio de ropa. No puedo, no puedo, no puedo. Da mucho miedo, da mucho miedo. Vamos a resetear otra vez, por favor. Soy horrible. No puedo ponerme ningún vestido sin parecer una persona rara, una aberración. No lo entiendo. No sé cómo hacer estas cosas. A ver, vamos a volver a intentarlo por última vez. Vamos a quitarnos. No, me voy a poner una gorra. Mira, únicamente el cambio que voy a tener es que me voy a poner una gorra. Mira tú que... ¿Qué me pasa en la cara? Voy a poner una... Y unas orejitas. ¡Hala, ya está! Mi cambio. No, no, pero es que no me tapo los ojos porque si no me pego con todas las cosas. Si me pongo eso. Mi cambio va a ser esto. Una gafa de sol. Ahí, súper monas. Y unas orejitas de gato. Aquí. Y ya está. Y el color de piel que me voy a poner, este. Porque soy muy blanquita. O este. Ahora soy una coneja. Y es una cosa rara, ¿vale? Soy una coneja que está buscando un conejo. Eh... Hola. ¿Alguien quiere ser mi novio? Busco papá para que mi hija Lulucita vuelva a quererme. ¡Hola! Hola. Hola. Hola, me gustas. Me mola tu look, tío. Me mola tu look. ¡Hay dos hombres que se pelean por mí! Vale, 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 vale. Peleaos por mí. Vale, ¿qué puedo hacer para que se peleen de verdad? Ahora, tenéis que hacer un rap con mi nombre y cosas bonitas. El que lo haga mejor se queda con mi amor. Ay, me encanta. Pero, escúchame. ¿Te ha besado otra chica? O sea, ¿quieres ser mi amor y te ha besado otra chica? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo, gelo, hago por... No sé qué has dicho. No te entiendo. No te entiendo. Albaricoque. Hazme un rap. Hacedme un rap. Hacedme un rap. Quiero un rap. Quiero un rap. Quiero un rap. Haciendo un rap. Venga. Ahora. Sí, sí, sí. Lo quiero ahora. Ahora. Improvisado. Quiero un rap improvisado. Y el que gane de los dos se queda conmigo. Porque no quiero que os peguéis. Yo quiero un rap. Quiero creatividad. Quiero que vuestra mente fluya. Albaricoque lo está haciendo. Luli, la más bonita, se la quiere porque es mi vida. Oh, yeah. Luli, la más bonita. Se la quiere porque es mi vida. Eh, eh, eh. ¿Has visto? ¿Has visto? Te ha dejado roto, eh. Te ha dejado roto. Ahora, ahora. El tuyo. El tuyo. Venga, 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 venga. Quiero el rap. Quiero el rap. Tú eres bella y yo la bestia. No sé qué. Me voy para poder jugar. Sí, muy chulo. Venid aquí, chicos. Que tomo la decisión final. Es un poco duro escoger. Me acabo de poner una gorra con flow y un pelo rubio. No pasa nada. Tengo que escoger entre alguno de los dos. Albaricoque me gusta el estilo, pero también me gusta el estilo de Petit. Lo que pasa es que lleva un beso de otra chica y creo que por eso no lo podría escoger. Vale. Bueno, chicos. Ha llegado el momento. Me gustáis mucho los dos como papás. Pero no puedo estar con alguien que tiene la marca de un beso de otra chica en la cara. Lo siento. Albaricoque. Serás mi novio. Espero que no os lo toméis a mal. Lo siento. Lo siento, ¿eh? Albaricoque. Eres mi nuevo amor. Es tuyo. No, no es mío el beso. No mientas. Es de otra. Es de otra. De verdad. Pues nada. Tú y yo, Albaricoque, vamos a formar una gran familia. No, no es mío el beso. No, no es mío el beso. No, no es mío el beso. No, no es mío el beso.